No te muevas de tu lugar. Estás a punto de enterarte de las noticias, eventos y todo sobre juventud. Instituto Chihuahuense de la Juventud Esta semana, el Instituto Chihuahuense de la Juventud tuvo una participación en Expo Vocación 2014, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones, donde se difundieron las distintas áreas, actividades y programas del Instituto a los jóvenes estudiantes del nivel medio superior que acudieron. El área de capacitación para el empleo dio una plática de cultura de la legalidad y equidad de género en la Secundaria Técnica Mercantil 3001, donde mostraron a más de 200 jóvenes la importancia de implementar en el diario Vivir la cultura de la legalidad y la equidad de género. El área de salud e inclusión continúa con los talleres Vives sin Bullying, la prevención del trolling, el entrenamiento asertivo y la sexualidad precoz, esto en distintas escuelas del estado de Chihuahua. El área de ecología impartió la conferencia Agua Embotellada, Estilo de Vida o Necesidad, con alumnos del CONALEP de Ciudad Cuauhtémoc a más de 70 jóvenes, esto como parte de la campaña Hablemos en Verde. El área de organización juvenil tuvo una reunión con el Instituto de la Mujer para afinar los detalles del Foro de Mujeres Líderes, que se realizará en el marco del Día Internacional de la Mujer en el mes de marzo. Esto fue parte de las actividades realizadas por el Instituto Chihuahuense de la Juventud del 21 al 28 de febrero. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.